¡Pabletas! 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 Otro año llegaron mis fiestas, me tuvo una albera cantar, con la misma ilusión, siete años atrás, cuando yo vi hasta la murga empezar. Vivimos muchas emociones, y eso nunca lo voy a olvidar, pero ya estoy aquí, solo puedo decir que estoy feliz de volverte a cantar. ¡Pabletas! 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 Sin disfrutando de mi carnaval En la vida nunca había sentido una sensación igual Disfrazarme en carnavales y con mi burga gozar Sentir el calor de la gente y el grito de mi afición Ser murguero siempre ha sido en mi vida una ilusión Esa burga es la que un día a mi más me fascinó Y desde entonces ya lo sabía, un cabre tuvo seré yo ¡Ah! Una burga sin igual, una burga sin igual ¡Claro que tropa! ¡Claro que tropa! ¡Claro que tropa! Ya lo sabes, tableta, y así la vida me ha dado el mejor de los regalos Es estar aquí, cantándote a ti Y aunque el tiempo pase y pase, aquí siempre estaremos En carnavales, cantando por ti ¡Vamos! 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 ¡Gracias!